¡Cobardes! Hola quien me esté viendo, hoy vamos a jugar The Last Stand Quiero empezar una serie llamada Despidiendo Flash Es que si algunos no están enterados, Flash era una herramienta que antes se utilizaba para hacer juegos, animaciones Y parece que este diciembre se va a dejar de utilizar Entonces quiero despedirme de esta plataforma con una serie de juegos Espero les guste, hay más información sobre esto Varios lugares pretenden salvar el contenido que ya se ha creado en Flash Incluyendo Newgrounds, en especial Newgrounds Parece que van a cambiar toda su plataforma para hacerla compatible con navegadores recientes Y del resto si no estoy muy seguro que van a hacer Se está pensando en convertir varias animaciones en Flash De los juegos también guardarlos y convertirlos Pero con todo el contenido creado no se va a poder salvar todo Trataré de dejarles un link sobre el artículo que leí, bueno, que estaba viendo en YouTube también Y espero les guste Terminé la muralla ya hoy, espero que los mantenga por un tiempo, espero Mañana empezaré a buscar a sobrevivientes y algo mejor Para proteger Y algo mejor para protegerlos conmigo Tengo que pasar primero esta noche Los controles Ah, qué recuerdos Ya no me acuerdo cómo pasaba estos niveles, la verdad Tiene años que no tocó este juego Ah, puedes gastar horas en reparar la barricada En buscar armas y sobrevivientes No recuerdo cómo lo jugaba, pero Repararé No Buscaré armas Revolver Y perdimos a alguien, pero Solo estoy solo, entonces Revolver Cuántos años tenía cuando jugaba esto Más armas y sobrevivientes Armas Uy, ya empiezan a correr Hasta la fecha Me parece increíble que esto haya sido creado en Flash Más armas o personas Y más personas Encontré a alguien y perdí a alguien Quedamos tablas Ok, ya empiezan a correr Y más Que tal Y más se pegaron mucho ok, otra noche así, así ya vamos a ver en serio? estoy a la mitad de la barricada, creo que no es muy buena idea los perros ay no ay no ah, apenas uy, armas pero también tengo que reparar y sobrevivientes vamos a ver no encontré nada, en serio ah lo puedo lograr lo puedo lograr vamos ya no recuerdo la estrategia que tomaba para este juego uh, armas una escopeta y un sobreviviente vamos a ver ¡Vamooos! Nota a sí mismo, cualquier búsqueda puede ser peligrosa Repararemos barricada, es un 30, con esto basta Buscar armas, vamos a darle full armas Y perdimos a alguien Creo que eran 20 de noche, si no mal recuerdo ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Dejen mi barricada! Sacaré a Rosita Así nombré mi escopeta Uy, armas Uy, una sierra Perfecto Uy, los gordos empiezan a correr Todos están corriendo ahora Necesitamos ayuda Vamos a la casa de sobrevivientes No sonó bien Ok, dos más Más manos para ayudar Vamos a ver qué tal Ah, ya me acordé ¿Por qué no me gustaba la escopeta? Nota así mismo Recordar Escribir la tonta de mañana Unos Dos Veinte por ciento Vamos por armas Perdimos a alguien Ah, no dejan de correr Uy, reos No pinta que acabara bien No, esto es una referencia a The Walking Dead Este juego es más viejo que The Walking Dead Vamos por armas Vamos por armas Un poco de barricada Y sobrevivientes Espero Encontramos dos, otra escopeta Y esta escopeta es útil pero Dolorosa No, no es así De acuerdo No, 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 no Dejen de correr, por favor, dejen de correr Ah, no Casi me muero Tres horas, vamos para armas Rifle de caza, ah, perfecto Ah, como me encanta el refe de caza Barricada y sobrevivientes No recuerdo cuánto es el límite Pero creo que ya estamos cerca de ello No, creo que ya son todos El rifle de caza es extremadamente útil Contra los suertes No, creo que ya son todos los suertes Reparación, ah, sí Ya no hay vacantes Llama a mamás y sobrevivo Puras armas Perdimos a alguien La UCI, pero No me gustaba su precisión No me gustaba No me gustaba Que sea Conoc Notar Cares C chef Puedo No yo No? De sole ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! La nota... La barrica rota más zombies igual a muerte. ¡Excelentes matemáticas! Sí, no. No me gusta la UCI. ¡Suscríbete! 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 Nada como el campo. Una barricada Mis cultivos plantados Una horda de zombies queriendo comerme el cerebro ¡Qué bello es el campo! Pues hasta ahora voy muy bien Ya no encuentro nada más Ya empiezan a aparecer los soldados ¿Me estás diciendo que un grupo de hombres entrenados para el combate y con armas de alto poder no pudieron contra ellos? Pero un grupo de civiles improvisados con una barricada hecha a mano, ¿sí? Logit ¡Apa! Se metió un zombie en el patio ¡Uy! Armas Vamos a ver ¡Oh! No lo sé, decía la nota ¡Uy! Perdimos otro M4 No me acuerdo qué tan buena era Pues tiene buena precisión, pero No veo muy buen Poder de fuego ¡Oh! 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 Sí, por eso siempre me equipaba la La sierra en secundaria Vamos a ver Si no me acuerdo Si no me acuerdo hay un arma secreta también Ah, ya tenemos la AK Ah, esta tiene mejor potencia ¡El payaso! ¡Ay! Con razón estoy dando en el Chaleco anti-balas Chaleco anti-balasta ¡Ay! Chaleco anti-balas Mucho gordo Mucho gordo No Genial toda la tropa Apenas Y si no mal recuerdo El arma estaba en esta En este día Y perdimos a alguien No Me quedo con el rifle de caza En serio Como me encanta este rifle Sobrevivan Yo primero Mujeres y niños atrás No Ay no Cobardes Sobreviviré yo solo Si es necesario Ahí vamos Ahí está Y sobrevivió solo Cobardes Puedo explicarlo No eran ya de los suyos Pero si este era el final Felicidades Sobreviviste 20 días Y 20 noches ¿Qué hay de aquí? ¿Quién sabe? Es un nuevo día Ah Qué recuerdos Se podía sacar un arma secreta Pero no lo pude No lo pude hacer Les dejo el juego En la descripción Y para sacar El arma secreta Es en el día 19 Buscarlo más que puedas Lo intenté yo Pero no No me la sacó No pude No sé por qué Así es que Los dejo Y los veo otro día ¡Gracias!